Angélica, ¿esperarás por mí? Siempre, porque tu amor es mi vida Hoy con tu ternura, tu voz Angélica, Angélica mía Tú estás junto a mí Eres realidad un sueño Y hasta tu mirada tiene algo nuevo Siento el calor que hay en los dos Será amor lo que estamos viviendo Siento como tu cuerpo vibra de emoción Amor grande como el mar Grande como el sol Libre como el viento Sentir contigo es pasión Que el amor nos da en cada momento Y revivir contigo una vez más Tenerte así hasta la eternidad Amor grande como el mar Grande como el sol Libre como el viento Amor grande como el sol Libre somos tú No, no, no Voy en viaje de negocio Si no, tengo tiempo para atenderte Es que quedase Voy a arreglar mi maleta Como si te hubieras creído Lo que de verdad tenía ganas de ir Ojalá y te quedaras a tres meses Para disfrutar a ninjas aquí Buenas noches, cariño No, por aquí No se te ponen ni aquí La niña acaba de subir a su puerta A arreglar la maleta en este momento ¿Cuál? Sí, eso ya me ha dicho Niña se va a amar a calvo Pero a lo mejor no se va a venir a una parte No, 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 no Niña nada por él Niña nada por mí Que deberías arreglar mi padre de mi hijo También No va a seguir estando Porque el muchacho me tenía remurio Cambio, Renato Mi favor Vamos a arreglar a Renato tranquilo ¿Qué va a hacer mientras yo estaba en este hospital? Por lápiz No, 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 no Una carga para él ¿Entiendes? ¿Eso cuánto ya? Espérame Sí, papá Salí para que me... No sé, Maracay Eso después Acuérdate que dije que venía de trabajo Entonces me hubiera metido en la habitación Un poco ¿Puedo sacar a la piscina? ¿Puedo sacar a la piscina de la habitación? A la voz Doctor Santana Hola, Angélica ¿Me había preguntado por ti? Estaba esperando Un paso con la clínica Él les dije que estaría aquí Y le están esperando ¿Gélica? Cierto que trajiste a tu hijo Sí Roberto no me dejaba Si no me acompañaba Danielito La hija Bien vino Espera ¿Y se van a encontrar ¿Qué llenar aquí? ¿Puedo hacer más nada? Mi hija se empeñó en venir ¿Cuándo fue? ¿Qué hace la señora Rosario y a tu hermano? Mamá no venía Pero le habías dicho Me acompañarías con tu mamá Y hermano Carlos Bueno, y ella tuvo que cuidarlo Miran cuándo está que estamos allá A mi hija Y a mi angelito Será un inconveniente Cuando Rosita sepa Que mi hijo está aquí No sabe No dijo nada No encontraré en donde A lo mejor yo no me he dicho Que ahora Bueno, tengo que hacer muchas cosas Y buscar a mi hermana Celeste Vamos a trabajar Vamos ¿Qué llenar aquí? ¿Qué llenar aquí? ¿Qué llenar aquí?